James Comer cree tener votos suficientes para una investigación de juicio político contra Joe Biden James Comer, presidente de la Supervisión de la Cámara, considera que existen los votos necesarios para abrir una investigación de juicio político en contra del presidente Joe Biden y solo se requiere formalizar dicha acción mediante un ejercicio democrático a efectuarse en breve. Durante una entrevista concedida a Newsmax, el representante de Kentucky presumió el avance logrado en la iniciativa para sentar al mandatario de la nación en el banquillo de los acusados, a quien presuntamente se le podría comprobar que realizó negocios en beneficio personal a merced de su cargo en el gobierno, pues así lo indican los correos electrónicos que pudo obtener de la Administración Nacional de Archivos y Registros. Creo que esa fue la gota que colmó el vaso, con algunos de los republicanos que estaban un poco nerviosos por seguir el camino de la investigación de juicio político. Considero que tenemos los votos para una investigación de juicio político, indicó. Comer insistió en que para poder esclarecer los presuntos delitos cometidos por el jefe de la nación, es necesario estar facultado legalmente para solicitar más información, la cual hasta el momento resulta inaccesible, pues se mantiene en resguardo. Se dieron cuenta de que necesitamos esta herramienta para poder ganar en los tribunales, porque hacia allí nos dirigimos, ya casi hemos recogido toda la fruta madura, expresó. Asimismo, el político de 51 años destacó que, a Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, le corresponde definir la fecha para someter la propuesta de investigación de juicio político a votación. Dislumbo que a mediados de septiembre tendremos una votación, presagio que se aprobará y todas esas agencias gubernamentales que se niegan a entregar información valiosa como los archivos nacionales deberán cooperar, señaló. Mientras tanto, los demócratas insisten en que no existen indicios para comprobar ningún negocio realizado por el actual mandatario de la nación durante su etapa como vicepresidente, y menos relacionado con su hijo Hunter Biden. De hecho, los defensores del jefe de la nación relacionan las acusaciones que buscan fincarle en respuesta a las investigaciones realizadas en contra de Donald Trump.